¿Qué dice la monada? Bienvenida a toda la gente al resumen semanal número 18 de Un País Generoso. Como siempre de San Carlos de Bariloche, permítame decirles que hace un rosque tardí menos de 12 grados de térmica ahorita mismo mientras les hablo. Mira, te hago humito. ¿Se ve el humito? Te hago humito. ¿Se ve el humito? Tengo los dos, ¿cómo se llaman estos? Como los de las codernices, ¿cómo se llaman? ¡Ah! ¡Chiquitita, chiquitita! Ahora sí, pónganse cómodos porque llegó el momento de informarse como Dios manda, que ya sabemos que no es leyendo los diarios. No es leyendo los diarios. Sean muy bienvenides a una nueva edición de Un País Generoso. Y arrancamos con una hermosa que ya estamos viendo en pantalla y tiene que ver con esta secuencia que protagonizaron efectivos de la policía bonaerense. Cuando interrumpieron una misa al aire libre en Temperley por incumplir las restricciones dispuestas por nuestro Presidente Albert. El Padre Tito les explicó amablemente que todo estaba dentro del marco de la ley y los oficiales, como quien no quiere la cosa, se fueron aflojando de a poco, a tal punto que el más canoso terminó leyendo la segunda lectura, comulgó y el más jovencito tocó la aleluya en la guitarra y aprovechó para confesarse, recolectar las ofrendas y huir inmediatamente con toda la guita arriba del patrullero. Y hablando de la ley, la policía también desbarató una fiesta clandestina con más de 70 personas en Nordelta. Y ante la aparición de la policía, el dueño de la casa horrorizado los increpó, diciendo que qué hacían ellos ahí, que cómo iban a violar de ese modo la propiedad privada, cuando ellos sencillamente estaban celebrando una fiesta particular con tan solo 70 personas sin barbijos ni distanciamiento en tiempos de COVID. Que qué locura era esa de andar cortando el baile mientras los hospitales colapsan de gente. ¿Cómo se iban a meter en su casa? ¿Cómo iban a cortar el baile en pleno cachengue si sencillamente ellos estaban tomando cerveza, vino, whisky y otras sustancias bailando pechito con pechito con banda de cumbia en vivo mientras el personal de la salud no da abasto? ¿Cómo se iban a meter ellos en su casa violando la libre circulación en democracia y el derecho a festejar? ¡Estamos todos locos! ¡No se puede celebrar ahora! ¡No se puede celebrar ahora! Un orgullazo también, ¿no? Se ve que le vieron buena pasta. Y bueno, ya empezó a escribir, les quería compartir el primer titular que escribió el otro día que dice Ahora en el gobierno dicen que el funcionario rebelde de la cámpora se irá, pero no ya. Un amor, chiquitita, su primer titular, re bien, o sea, está bien, le cuesta, es raro, pero su primer día, debe haber estado nerviosa. ¿Eh? Ahora en el gobierno dicen que el funcionario rebelde de la cámpora se irá, pero no ya. Eso es sed, esto es tos. Tose, tose, toto. O se destetote, té, o... ¡Ajá! Atención porque según página 12, la mortalidad por COVID en adultos mayores de 70 años bajó del 80 al 70% gracias a la campaña de vacunación. Así que ojaldre que a este ritmo con la inmunización de los mayores, quien te dice la edad de riesgo pase a ser a los 35 años. Y en cualquier momento tengamos que pedirles el asiento en el bondi a los abuelos, dejarnos ayudar por la nona para subir el escalón de la vereda y manguearles la pastillita azul, que miren lo que me vengo a enterar, también es de Pfizer. No, recién me entero. No, no, no sabía que era de Pfizer. No sé, ¿qué la voy a andar comprando? No, yo no la compro. No, 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 no la usé nunca. En mi mesa de luz. No, son... Son Rocklets. Y el bicho sigue mutando. ¿Qué lo tiró? Primero fue la cepa británica, después la cepa de Manaos, la cepa india, la cepa de Sudáfrica, la cepa doble mutante y ahora no va que aparece la cepa andina. Con esta moda de bautizar nuevas cepas, no me extrañaría que sigan apareciendo otros nombres. ¿Por qué no? La cepa argenta, la cepa taiwanesa, la cepa neoyorquina, la cepa para todo de 20 a 6 de la mañana, la cepan disculpar cerrado por pedido del ejecutivo, la cepa contento el abuelo porque después de años se paró y la cortan ustedes dos atrás al fondo porque la cepa no. Es difícil hacer juego de palabras con la cepa. Pruébalo en sus casas, escríbanos en los comentarios qué otros juegos se les hubiera ocurrido con la cepa y van a ver que no es fácil, no me juzguen, no es fácil. Y vamos con otra participativa para que jueguen acá en la zona de los comentarios porque apareció una misteriosa isla en un lago patagónico con forma de corazón. Lo de apareció es como para darle un tinte novedoso de noticia pero me imagino que la isla debe estar hace una banda ahí, no es que aparece una isla, debe estar hace bocha, ¿no? Ya que no saben en qué lago de la Patagonia está ubicada esta isla con forma de corazón, la persona que ponga correctamente el nombre del lago en la zona de los comentarios se gana un viaje con esta día cubierta al lago Mascardi para conocer la isla. ¡Ah, soy un gil! Lo dije, soy un gil, se me escapó. ¡Oh, lo dije! Perdón, se me escapó. No la vi venir en el traqueteo de las palabras, se me chispoteó. ¡Sore! Se me chispoteó. Pido perdón, pido perdón. Y vamos con una cortita para despedirnos. Se separó el matrimonio mega millonario, mega famoso de Bill Gates y Melinda Gates. No, ya no es Gates, es ex de Gates Melinda French. La tuve que investigar esa. ¿Cómo el apellido de Gates la había morfado el French? ¿Cuál es la relación de esta noticia con la Argentina? Que la pareja en sus 27 años de matrimonio supo amasar una fortuna valuada en los 146.000 millones de dólares. ¡What?! El equivalente a tres veces y media las actuales reservas del Banco Central de la República Argentina. Es decir, ahora tenemos a estas dos personas, a Bill y a Melinda, Solaris, separados, jugando en Tinder, buscando pareja, cada quien con el doble de reservas del Banco Central de nuestro país. ¿Por qué no fantasear con que Melinda o por qué no Bill Gates decían casarse con el presidente de nuestro Banco Central, con Guido Sandleris, y que de un día para el otro nuestro país pase a tener el doble, quien dice el cuádruple, de sus propias reservas? ¿O te digo más? ¿Por qué no fantasear con que se casen con el mismísimo Banco Central de la Argentina? ¿Por qué no casarse con un banco en una época en la que podemos ponerle axila a nuestra hija, podemos implantarnos aletas en el cráneo, como hizo este artista, y hasta podemos tatuarnos un mandala en la parte blanca del ojo, como hizo este chabón? Entonces, ¿qué quieren que les diga? ¿No me puedo casar con un banco? ¿Me parece antidemocrático? Sí, bueno, bueno, opino distinto. Sí, sí, me parece que nos podríamos casar con un banco, con un poste de lujo, con una piedra, con un charco, me caso con un charco de barro, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no? Me caso con un poet lavanda, ¿cuál es el problema? Ahí tenemos hijitas, poetizas. Bien, gente, hasta acá. Este fue el resumen semanal número 18 de Un País Generoso. Nos despedimos hasta la semana que viene y como siempre, vayan para sus hogares, sus corazones, nuestros besis, abracis y bendiciones.